El polideportivo de Umetepec, construido hace 6 años con una inversión de $84.700.000 para promover la activación física y el deporte entre las familias de ese municipio de la Costa Chica, fue usada como pista de arrancones, con la vena de las autoridades a cargo de la administración de ese espacio. De acuerdo con un video viral, en redes sociales, jóvenes a bordo de una automovilleta color plata ingresan hasta la pista de Tartán, junto a otro que conducía una motocicleta deportiva. Luego de intercambiar palabras, se juegan una carrera sobre parte del circuito que sirve para la práctica de atletismo y donde diariamente corren, trotan o caminan decenas de umetepequenses. Minutos después, el conductor del vehículo ingresa al campo principal de pasto sintético de la unidad deportiva para hacer maniobras y derrapes, pese a la presencia de algunos menores que practicaban fútbol. Hasta el momento, ni los directivos del Polideportivo ni el gobierno municipal han fijado una postura sobre este hecho que representa un acto ilegal de peligro para las personas que se encontraban en la pista y el campo de fútbol. En Umetepe, Jorge Vargas, RTG Noticias.